Si todo te va mal y no concilias el sueño, si sientes que has perdido el rumbo y no tienes con quien hablar, si no sabes que es correcto o incorrecto, o si entraste en terreno de lo prohibido, si tienes muchas preguntas, si con la información no te alcanza, o si estás en el ojo de la tormenta, si tu problema es que no tienes dinero, o que el dinero no resuelve tus problemas, si quisieras huir a cualquier parte, porque ya no tienes salida, detente, pon tus ideas en remojo, habla con Dios y dile lo que sientes, que tienes preguntas, que has perdido el rumbo, que no puedes dormir, o que no encuentras el amor de tu vida, que con la iglesia no te alcanza, que aún la música no te llena, y la comodidad ya no te hace feliz, entonces, Él comenzará la vida que te quiere dar, te ayudará a desechar lo que no sirve, y conocerás por ti mismo, la solución.